La maña quileca, dulce y jovial Por su belleza no tiene igual La maña quileca sabe enamorar Con la melodía de sus caderas al caminar La maña quileca es sencilla como el viento Como el sol de la mañana que despecha sobre el puerto La maña quileca que cautiva con su largo Su mirada es un misterio que invita a soñar La guayaquileca, generosa y buena Alegra y bonita sabe enamorar La guayaquileca, joya de mujer Siempre a mi lado te quiero tener La guayaquileca, joya de mujer Siempre a mi lado te quiero tener La guayaquileca, aprendió a luchar Junto a la historia, por su ciudad La guayaquileca, con su religión Se entrega toda por los que sufren sin condición La guayaquileca es sencilla como el viento Como el sol de la mañana que despecha sobre el puerto La guayaquileca que cautiva con su cuerpo Su mirada es un misterio que invita a soñar La guayaquileca, generosa y buena Alegra y bonita sabe enamorar La guayaquileca, joya de mujer Siempre a mi lado te quiero tener La guayaquileca, joya de mujer Siempre a mi lado te quiero tener La guayaquileca, joya de mujer La guayaquileca, joya de mujer Siempre a mi lado te quiero tener La guayaquileca, joya de mujer Siempre a mi lado te quiero tener La guayaquileca, joya de mujer